Nos encontramos en la puerta del nido, miren el nido, hay pajaritos dando la vuelta Es el momento de máxima, máxima expectación, lo verán nuestros nervios compañeros Ahí hay uno, aquí hay otro, vamos a saludar, es el momento cumbre de la inauguración El éxtasis, el éxtasis, y sin pastillas Bueno, transmitió desde acá el nido, ahorita vamos a entrar, hasta pronto, seguir informando